Gracias por estar aquí, necesito un poco, solo dame tiempo Gracias por estar aquí, compartir conmigo este bello momento Gracias por estar aquí, necesito un poco, solo dame tiempo Gracias por estar aquí, y compartir conmigo este bello momento La, 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 lón ¡Gracias! ¡Gracias! El engaño al comprador es aquella venta que se le hace de una cosa, de un bien mueble o de un servicio que se le quiere prestar o que se le ofrece. Es decir, hay el vendedor, el vendedor o el que ofrece un servicio. Puede ser el vendedor una persona jurídica o puede ser el vendedor una persona natural como usted y como yo. O una entidad, una empresa como su casa, Super Maxi, tantas empresas en el país y en el mundo. La General Motors, Juan Eljuri, importadora Tomebamba, cualquier otra empresa o sociedad constituida legalmente. Hay el comprador, el comprador puede ser una persona natural, también puede ser una persona jurídica, una empresa compra cosas, compra bienes muebles, pero también compra servicios. En este sentido, este delito es cuando el vendedor engaña, falsea la verdad en cuanto a la identidad de la cosa, entrega una cosa semejante, una cosa parecida a la que comunica o quiere o pretende o promete vender. O cuando la cosa, el bien, el teléfono, un vehículo, un maletín, una computadora, cualquier bien mueble, tiene defectos en forma inmediata o en forma mediata. O es diferente a las características de las cuales consta en el contrato verbal o el contrato escrito. También hace referencia a esa venta engañosa, venta fraudulenta, que se hace de un bien, de un servicio, como aquellas que hacían referencia, digo hacían, en cuanto al turismo, a los denominados tours a México, Estados Unidos, la China, la India, en el Ecuador internamente, como del living now, por ejemplo, en donde cometieron presunta estaba masiva y andan ahora desaparecidos por las demandas que planteamos. Engaño en cuanto a la venta de un servicio, cobran con tarjeta de crédito, cobran con créditos de las cuentas de los bancos, cobran en efectivo, aceptan cheques o cualquier forma de pago de ese bien o de esa, de ese servicio que se le presta, que se le ofrece. Bajo estas circunstancias, para que haya el cometimiento del delito, indudablemente debe haber el fraude, conllevar a un error a quien compra. Por ejemplo, un teléfono es lo más común, de tales o cuales características, y luego resulta que no son las mismas características, o que no cumplen la función de la que se dice debía haber cumplido. O simplemente es un gemelo del original, caso sucede con los vehículos, no es lo mismo un carro de Chevrolet Motors, como otro carro de algún país que está de moda en este momento. Le venden con unas características y luego no funciona el motor, el embrague, etc. En fin, sabiendo qué significa el engaño al comprador, esto es un delito de carácter penal, vamos a ver qué debemos hacer cuando hemos sido engañados con el bien, con el servicio. Pues bien, hay trámites extrajudiciales y trámites judiciales. El trámite extrajudicial es el reclamo que hacemos directamente verbal o en forma escrita a la entidad, a la empresa, a la fábrica, al dueño de venta del teléfono o al amigo que nos vendió una computadora. Da resultado a veces, a veces no da resultado. Ese se llama trámite extrajudicial. Podemos hacer un trámite ante la mediación, es decir, acudimos a los centros de mediación, notificamos a quien nos vendió o nos quiso prestar o nos dio el servicio, pero ya nos cobró el dinero. Una vez notificado, hay una audiencia en mediación. Si se llega a un acuerdo, muy bien, tiene el carácter de una sentencia y si no se llega al acuerdo, hay que continuar al trámite judicial. Pero también hay un trámite que se lo hace ante la Defensoría del Pueblo, pero en la práctica no les aconsejo, no pasen el tiempo en la Defensoría del Pueblo, porque prácticamente en nuestro país la Defensoría del Pueblo casi casi no sirve para absolutamente nada. Mi consejo, vamos directamente a este trámite, al trámite judicial. Primero, presentamos la denuncia ante la Fiscalía. Hay una oficina de sorteos. La denuncia puede ser verbal, pero en la práctica lo reciben por escrito. Le entregan un formulario y usted llena el formulario con ciertos datos. No se requiere la firma de abogado para presentar la denuncia. En la denuncia hay que presentar los nombres, apellidos completos, dirección, domicilio, teléfono. Lo mismo de quién nos vendió el nombre de la empresa, el representante legal, quién fue el vendedor, la cosa vendida, el servicio que se ofrecía. ¿Qué sucedió con esa cosa? ¿Por qué no funciona aparentemente? ¿Por qué no funciona el servicio que se nos prestó? ¿Cuánto nos cobraron a través de qué? De una tarjeta, de una factura. Hay que adjuntar todo a los medios probatorios que tengamos ahí. Facturas, recibos, cartas de pago. En fin, ya vamos a las pruebas. Luego de esa denuncia, tiene que reconocer la misma. Ahora no se requiere reconocer la denuncia. Y enseguida el fiscal abre lo que se llama la indagación previa o investigación previa. Tiene un máximo de un año para investigar. Claro que hay que estar cada momento en fiscalía para que el proceso continúe. Generalmente no le dan mucho oído a este tipo de delitos. Porque hay otros más graves. Sin embargo, ya queda en el usuario, en el comprador, en la presunta víctima de engaño, del acoso del servicio, continuar con el proceso. Una vez que se abre la indagación previa, notifican y se inicia a recopilar los elementos probatorios. Se llaman elementos de investigación. Ni siquiera elementos todavía de convicción. Elementos de investigación. Porque se sospecha que se cometió un delito. Se sospecha de presuntos posibles responsables. Generalmente delegan, es la figura jurídica, delega el fiscal a un miembro de investigación. Ahí nosotros presentamos las siguientes pruebas, llamémosle así. Elementos de investigación. La versión de quien compró la cosa o el bien. Pedimos la versión de quien nos vendió. La versión de quien nos atendió en la casa comercial, en la empresa, en cualquier otra entidad. Presentamos fundamentalmente la petición de una pericia del vehículo, por ejemplo. Con un perito forense en mecánica. La pericia de un teléfono, de una computadora. Con peritos en base informática, por ejemplo. En cuanto tiene que ver a los servicios. Los tours o cualquier otro tipo de servicio. De salud, por ejemplo, que nos ofrecen siempre. De asegurar su casa, su vehículo, la vida. Pedimos una pericia de un experto del área. Del área en salud, del área en turismo o cualquier otra área. Fundamental. Eso es fundamental. Tenemos que presentar prueba documental. Como son las facturas, como había dicho, recibos. También la prueba de que hicimos el reclamo correspondiente. Generalmente no contestan los reclamos Movistar, Claro, CNT, cualquier otra entidad. A veces responden, a veces no responden. Tenemos que presentar testigos. Familiares que conocen que el teléfono no funciona. Que el servicio que nos ofrecieron no es el mismo. La declaración de personas que también les haya sucedido lo mismo. En la misma empresa, con la misma persona que les vendió, que les opreció, que les engañó, que llevó a error a la compra. Algunos lo hacen con dolo. Ya vamos más allá. Luego de ese trámite, si es que procede, pasa a una formulación de cargos. Luego de la investigación correspondiente, o bien el fiscal archiva, desestima la investigación. Con lo cual concluye la misma. Sin embargo, cuando existen elementos de investigación para convertir en elementos de convicción, se pide el fiscal, nosotros como abogados pedimos que se haga la formulación de cargos, o sea, el inicio del proceso penal. Luego de la audiencia correspondiente, pasa la instrucción fiscal de 90 días posiblemente, en donde se judicializan todos los elementos de convicción, convirtiéndose ya, obviamente, de actos de investigación de sospecha en indicios. Una vez que se convierta en indicios, pasará al juez de audiencia preparatoria, y luego de ello se dará el sobreseimiento, o se llamará a juicio, a la etapa de juicio, donde se declara culpable o inocente. Luego vienen recursos de impugnación que no interesan en este tipo de tema, que es engaño al comprador. Pues bien, ¿qué conseguimos demandando? ¿A quién nos engañó? Vendiendo una cosa semejante, una cosa parecida, una cosa defectuosa. Primero, conseguimos la devolución de otro bien, pero un bien original, un bien nuevo, tratándose de vehículos, a veces, hemos tenido casos en los que General Motors, por ejemplo, nos ha entregado otro vehículo, otro vehículo del que nos había vendido. También suele suceder que en el transcurso de la investigación, de la instrucción fiscal, se llega a un acuerdo y generalmente devuelven el dinero. A veces lo hacen devolviendo el dinero, más costas procesales, más gastos de abogado, más el tiempo perdido, porque no quieren la sanción, fundamentalmente cuando son personas jurídicas. Ahora las personas jurídicas también son sancionadas penalmente, o sea, las empresas. ¿Qué conseguimos, además? La pena, para las personas naturales, dice, es de seis meses a un año de privación de la libertad, cuando probamos nuestra denuncia y luego nuestra acusación particular. Cabe mencionar que es importante presentar acusación particular cuando ya se inició el proceso penal, desde la audiencia de formulación de cargos hasta el cierre de la instrucción fiscal se puede presentar la acusación particular. Es más, en este tipo de delitos hay que presentar la acusación particular, adjuntando facturas, propuestas, todo ese tipo de prueba documental. Lo mismo, hay que adjuntar mensajes de reclamos, llamadas de los teléfonos, hay que hacer una pericia de triangulación de llamadas a través de los peritos de audio y a fines para establecer que sí se llamó, que nos llamaron, que nos pedían disculpas, espere, que espere, que espere, y que nunca concretaron nuestro reclamo. ¿Cuáles son las sanciones a la persona jurídica, a la empresa, a la sociedad, a la persona jurídica? Es una multa en cuanto se refiere a salarios, pero más allá, las personas jurídicas reciben las sanciones como el cerrarles el establecimiento por un determinado tiempo, el quitarle las licencias, los permisos, a qué empresa le gusta que le clausuren por determinado tiempo, ocho días, quince días, o definitivamente. Es importante que los consumidores, que los compradores de bienes y de servicios hagan la reclamación pertinente. Adoten primero la reclamación pertinente y luego un llamado a que no tengan miedo porque son empresas grandes, multinacionales. A veces hay recelo. Hay recelo de acudir a la justicia, porque la justicia es lenta, no le ayuda, no le colabora a recuperar ese bien por el cual engañaron. Sin embargo, háganos, queridos amigos, queridos colegas, dentro del ámbito de la profesión es un buen tema, es un buen tema porque dentro del proceso a veces se llega a los MASC, métodos alternativos de solución de conflictos. a veces transamos con las empresas, transamos con el vendedor engañoso, cobramos, recuperamos la cosa, el bien, el vehículo, el teléfono, la computadora, o el bien, el servicio. Además, recuperamos los honorarios, las costas procesales que no son nada mal, a veces mejor que defender cualquier tipo de delito, de muerte, de cualquier otra cosa. En la práctica diaria es muy buen tema, queridos colegas, futuros abogados, y no hay muchos que se dediquen a esta especialidad. ¿Qué pasa cuando la venta se lo hace con dolo, con mala fe? Ahí ya no entra esta figura jurídica, ahí pasa al campo de la estafa, es decir, del engaño con dolo, con intención de causar o irrogar daño y le perdonen los términos de atribuirse y llevarse el dinero, conociendo que están cometiendo un fraude. Ahí sí la denuncia es por estafa. ¿Qué pasa cuando hay dos o más personas que han sido engañadas? En este caso, estafadas. Eso se llama estafa masiva. Es sancionado ya de uno a cinco años y mucho más allá. Cuando hay dos o más perjudicados, la sanción es de siete años a diez años la estafa masiva. Inclusive ya ahí en bienes inmuebles inclusive ya entran en la venta de lotes de terreno, por ejemplo. El engaño fraudulento, con dolo, eso ya es estafa. Sale de la figura jurídica de engaño al comprador. Un tema interesante. Quiero hacer un llamado a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Pitch and Greenland. ¿Cuáles son las víctimas en este delito? Las víctimas, por supuesto, el consumidor, el comprador, el niño, el joven, el adulto, la mujer, la fábrica, la empresa que compra bienes, que compra servicios. Puede ser engañada. Cualquier persona se convierte en víctima. Importante manifestar que en este tipo de trámites penales, obviamente gozan del debido proceso, los denunciados, y las víctimas gozan o gozamos de los derechos como víctima. Significa que nos tienen que reparar integralmente el daño causado, del engaño de la venta de ese bien. Integralmente daños causados, costas, indemnización del lucro cesante y daño emergente que se llama. Es decir, si tenemos, compramos un vehículo para taxi, para bus escolar, para bus o transportar y se nos daña. Dejamos de trabajar, dejamos de percibir ese dinero, nuestro aliciente que es el sueldo, el salario, el honorario, fruto de nuestro trabajo. El taxista tiene que demandar la reparación integral o nuestro medio es la computadora a través de ese realizamos negocios. Habrá que demandar daños, perjuicios, reparación integral a la víctima que se llama. Eso es en definitiva el tema de engaño al comprador. Hay mucho más, pero yo les doy, comparto conocimientos de los años de experiencia, temas prácticos que no encontramos en libros, en revistas, en artículos, en seminarios. Encontramos en la voz de un litigante. El colega Gabo Paredes dice una prueba materializada de mensajes podría ser tomada en cuenta o es indispensable la explotación del celular. La materialización generalmente funciona en las contravenciones en materia civil, pero ya netamente entrando en la técnica de la materia penal, hay que hacer la pericia, pedida, ordenada, practicada, incorporada a través de los peritos de criminalística. Ellos en una audiencia privada toman el teléfono y le hacen toda la experticia de ese teléfono, de esa computadora, de ese vehículo, es decir, igual que para cualquier otro tipo de delitos. Me olvidaba, hay que pedir el reconocimiento del lugar de los hechos, fundamentalmente en todo delito, cuándo se cometió, quién cometió, para qué se cometió, por qué se cometió. el reconocimiento del lugar de los hechos, la investigación del miembro de la Policía Nacional, fundamental para probar lo que aseveramos, el testimonio de la víctima, el testimonio de los victimarios en este tipo de delitos, las pruebas o elementos probatorios, mejor dicho, elementos de investigación, son todos aquellos que maneja el Código Orgánico Integral Penal, el procedimiento penal para cualquier tipo de delitos y este obviamente es un trámite penal, hay que hacerlo conforme las doctrinas para probar los hechos, probar el delito y probar a los responsables. Un saludo cordial y afectuoso a todos ustedes, seguiremos dando las charlas sobre los tips prácticos del derecho penal, posteriormente derechos humanos, ciencias internacionales, temas netamente prácticos, la dogmática y la teoría podemos encontrar en cualquier lugar, un abrazo.